Top 6 Irina Baeva revela que su vida ha sido un calvario desde que se enamoró de Gabriel Soto. Hola, les comento que, hace más de dos años, Irina Baeva y Gabriel Soto, compañeros de reparto en la telenovela Vino el Amor, decidieron poner fin a los rumores y anunciaron que habían empezado una relación. Se sabe que su romance comenzó antes de que el actor mexicano se divorciara del actriz y modelo Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas, así que la intérprete rusa se convirtió para muchos en la tercera en discordia, la villana del cuento y en la mujer ambiciosa que destrozó una familia. El escándalo mediático que provocó su relación ha sido una carga demasiado pesada para Irina Baeva, quien desde entonces y hasta ahora ha recibido amenazas, insultos y ataques constantes. Su decisión la hizo pagar un precio muy alto y por primera vez la artista rompió en llanto frente a las cámaras y se derrumbó al narrar lo difícil que ha sido su vida desde entonces. En entrevista con Jordi Rosado, la actriz abrió su corazón y habló con sinceridad de su relación con Gabriel Soto, con quien está comprometida desde el pasado mes de octubre. Sin poder contener las lágrimas, confesó que hoy en día cree que su historia de amor comenzó de forma precipitada. Lo explicó así, Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras y cosas ciertas. Y yo lo único que te puedo decir ahí es sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo pagando al día de hoy, que lo hice por amor. Me enamoré, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años cuando yo decía, claro, quiero un hombre que se esté divorciando y que tenga hijos. Claro que no, pero así pasó, las cosas de pronto se dan de la manera que se dan, reveló Irina Baeva. Desde que se dio a conocer su polémica relación, la estrella rusa comenzó a recibir amenazas. Además, leía cada nota que escribían en los medios de comunicación y cada mensaje ofensivo que le enviaban en redes. Los ataques continuos la destrozaron y reavivaron sus inseguridades. Lo dijo así, de pronto, de adolescente, de chiquita, sufría de inseguridad. Entonces, alguien pone, gorda, nariz, horrible, se han burlado de todo lo que yo soy, física y emocionalmente, me han destrozado desde la cabeza hasta la punta de los pies, dijo la prometida de Gabriel Soto. El escándalo la llevó a desconfiar de todo el mundo, incluso de quienes se detenían y la observaban cuando paseaba por la calle. Hubo un momento en que llegó a creerse todo lo que se decía de ella y esto la asumió en una profunda crisis de identidad. Gracias a su hermana, pudo superar ese episodio y entendió que no era la persona cruel que aseguraban en redes sociales. Lo dijo con estas palabras, te juro que es algo muy raro, porque tu mente hace un juego muy ridículo y te empiezas a creer todo lo que te están diciendo. Y yo decía, ¿será? ¿Será que yo me metí? ¿Será que yo destrocé? ¿Será que yo estuve ahí e hice mal? ¿Será que efectivamente soy lo que la gente dice que soy? Aparte, yo desde chiquita he sido una niña muy insegura y me ha costado muchísimo trabajo superar todas mis inseguridades, contó la bella actriz. Según Irina Baeva, su intención nunca fue hacer daño a nadie y por eso le pidió a Gabriel Soto que organizara un encuentro con Geraldine Bazán para hablar en persona con ella. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Y bien, ¿crees que es cierto que Gabriel Soto y Geraldine Bazán ya estaban en proceso de divorcio cuando Irina Baeva se relacionó sentimentalmente con el actor? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.